¿Cómo hacer la desintoxicación Ayurveda de Ultra? ¿Cómo hacer la desintoxicación? Dos frasquitos detox 1 y detox 2, tu jugo de mensano orgánico que vas a mezclar con el detox 1 en esta jarra, tu tacita medidora para medir ya sea en onzas o en mililitros, son 24 onzas o 710 mililitros, en este caso vamos a medirlo en onzas 24 y una toronja que vas a tener previamente en el refrigerador para que esté fresca y puedas mezclarla con tu detox número 2. Bueno, entonces aquí vamos a completar las 24 onzas de jugo de manzana orgánico. Y ahora sí vamos a vaciar el contenido de nuestro detox número 1. Con el jugo de manzana orgánico. Y lo vamos a revolver muy bien. Esto lo vamos a hacer por la mañana del día que hagamos nuestra desintoxicación y lo vamos a dejar reposando en el refrigerador en una jarra con tapa. Y lo metemos al repli. Ahora es muy importante recordarles que el día que inicien su detox no van a tomar nada de lácteos ni de grasas. Pueden desayunar, pueden comer sano, pero a las 2 de la tarde es su última toma de líquidos y de alimentos. A partir de ahí, a las 6 de la tarde van a tomar el jugo de manzana que tienen revuelto en el refri con el detox número 1 y se toma en la primera dosis que son de 6 onzas. A las 8 de la noche, la segunda toma de 6 onzas. Y a las 10 de la noche lo que van a hacer es que van a tomar su detox número 2, que es el que tiene consistencia oleosa. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que tener una taronja en el refri para que se hubiera fresca? La exprimen y van a llenar con cuidado el frasquito de detox número 2 con la taronja. Lo revuelven perfectamente bien, se lo llevan a la cama y se lo toman rápidamente. Una vez que hagan esto, se ponen en posición fetal del lado derecho, por lo menos 30 minutos haciendo una cunita en el hígado para que se limpie bien. Al día siguiente que se levantan, se van a tomar otras 6 onzas de jugo de manzana orgánico, que son los que les quedaron. Dos horas después, se toman las otras 6 onzas y terminaron. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo nuestro detox, es que después de la primera evacuación, podemos tomar agua porque no queremos que se deshidraten. Y la otra, es que después de haber hecho su última toma de detox, cuando ya hayan terminado, pueden comer después de 5 horas. Gracias. Gracias.